el otro día tenía un chiste pero tan oscuro que lo terminó fichando Francia para su selección el chiste malísimo voy a abrirles yo la hatch, voy a ser amable que más me ha dado lo del membership este me ha dado lo de las blancas otro más en blancas tira piña buen ping, buen ping está muy low eh brichado piano me ponen rojas por sonido si, han brichado ahí desde tierra una new hatch espalda donde? one ping me la pega vale, blancas tablones baño piano ahora piano, piano los drones de alivio salen con la skin elite únicamente las cámaras con color me tienen muy rayado eh tronean la otra bomba vaya, está ahí suerte tiene tío suerte tiene tío sube en rappel todos por blancas de momento todos por blancas de momento tengo uno en mini bakery tengo uno en mini bakery ah, si 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 defu fuera back muerto iku muerta a ver si eso es en el site dronea dronea desde el morro de la furgo no pasa nada fue un tiro táctico que necesitas maestro perdona tengo uno por aquí si ha entrado blanca se ha entrado abajo espera, te los tuneo te los tuneo voy con el drone otro más de mini bakery está mirando me rompe el drone tienes un drone en los pies tío muerto muerto tengo cera joder las cámaras con color me gustan a ver si lo puedes tunear está en rojas en harry potter vale gota gota tal cual hermano tal cual tal cual estar como el al final lo he conseguido tío han roto la camp de blancas de nuevo eso ha sido un Amaro he escuchado algo por la partida blancas dronean rojas creo se ha dropeado no ha sido la new hatch en rojas hay uno en el lobby de rojas hijo de puta en inverso falta más info fumadores fumadores todos ahí en pin me faltó la info del rappel bien no 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 Cómo abro las gaches Madre mía Abajo, abajo Tío No, no, ventana, ventana Sale debajo Debajo de la ventana La madre que me parió Vale, hay unos fumadores No hay nadie en baño Sigue allí, tío Eh, sí Buena Pero haría que no hay nadie más, eh No hay están aquí No, a ver si tengo trono aquí Ya no limpio En blancas, en blancas Amelusi está piqueando en el pin Están los tubitos esos ahora Baño al limón Valkyrie abajo Tengo dron mirándote rojas Primera de coca hasta el 2 Voy a dronear un poco Tengo cuidado con la Valky Estará abajo Están blancas Voy a intentar sacarla Se abre el Dock, eh Se abre el Dock El Dock y asumir La Valkyrie está abajo Voy a reanimar Voy a ver el Dock muerto Las 2 billas, las 2 billas Tengo un nuevo cajegador Tengo un revest ¿Dónde? Blancas Blancas Una palda Me voy a stunear Va, va Puto desastre, tío Estamos en mayoría No puedo liar esa lorix Toco No puedo liar 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 Dentro de la barra no hay nadie Hay una yendo para la rotación de roja Venga, Alessio, que esto es muy jugoso Que es puerta Ni Baker y uno Y van deep Está aquí No puedo liar Zapato No puedo liar No puedo liar Se ha ido para atrás Va a salir por el fondo De Perquete por el fondo Por C1 Le puedes entrar a C1 ¿Pero quiero que me rompáis los bandit? Uuuuh, me la verdad ¿De dónde? ¿Puedes brechear? Al final del todo Mmm... no, están... Hay uno en Freezer Joder, en el cuadradito De vida, uno de vida Joder, tío, ¿qué me pasa ahora? Consigna de Auricus Hay uno, ¿vale? Cinco Yo confiaba en... Izquierda, izquierda, sale Aparece esa ruta Es que, Dios mío, el guiri Minibay quería llevarme a ruta al uno, ¿vale? ¿Pero es que ya me acuerdo Cómo se quitaba el Zedas? X, creo Ah, pues mira ¿Cuál es el tuyo a la izquierda? Eso, eso, ¿dónde está sepultando Sara? A la izquierda Ahí ¿Eso es uno, Sara? En carne, eso estaba al... Esto es una hostia, tío Madre mía, lo que estamos perdiendo Cabo en la puta, ¿eh? El guiri retrasado Una persona El guiri es en vez de cubrir Se mete a la bomba La cosa, no sé Un desativador fue destruido Qué fácil, ¿eh? Lo tiene que cubrir de la izquierda y ya está Hasta la próxima Chau.